¡Suscríbete al canal! Aunque en algunos momentos vivamos entre noches oscuras y nuestra fe es la Padre. Hoy juntos, en esta celebración, acompañados por la imagen de la Virgen de Judá y la religión de San Icasio, patrono de Nevalén, ofrecemos la vida a nuestros hermanos con la confianza de que Dios, que es Padre, está en su aire, unidos en un abrazo eterno, y la esperanza de que fortalezca nuestra fe y recoporte todos nuestros hijos. Que esta apariencia sea también nación de la Iglesia, por su vida y por todos los compartidos de él. ¡Suscríbete al canal! 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 que he llegado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que le perfecáis conmigo ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, soy pecador de piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, hermanos, a los santos y 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 a los santos. Señor de piedad, soy pecador de piedad. De piedad, Señor de piedad, soy pecador de piedad. Oremos. Dios Padre omnipotente, nuestra fe confiesa que tu Hijo ha muerto y ha resucitado. Por este misterio, concede bondadoso a nuestros hermanos difuntos que han muerto víctimas del COVID-19 y que se han dormido en el Señor al alegrarse de resucitar por él. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo de los Palacios Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará por lo que Dios? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifican? ¿Quién condenará? ¿Será que Jesucristo, que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Pero en todo esto, pensemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura luna, podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor Apóstol. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Los que esperan en ti, Señor, no quedan descartados. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor Apóstol. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor Apóstol. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor Apóstol. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo desfraudado de haber opudido a ti. La inocencia y la lentitud me protegerán, porque espero en ti. ¡A ti, Señor Apóstol! ¡A ti, Señor Apóstol! ¡A ti, Señor Apóstol! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! Ya cerca de la aldea donde iban, el hizo además de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída Y entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio A ellos se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció Ellos comentaron, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaban por el camino y nos explicaban las escrituras Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban viniendo Era verdad, ha recitado al Señor y se ha aparecido a Simón Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan Palabra del Señor Y la palabra de Dios Queridos hermanos sacerdotes, querido señor vicario, señor arcipreste del decanés, queridos diálogos, queridos familiares de las víctimas de esta pandemia del COVID-19. Ahora no podemos abrazarnos, pero sentir mi abrazo, que es el abrazo de la Iglesia, a cada uno de vosotros que habéis visto la desaparición de nuestros padres, esposos, esposas, hermanos, hijos. Querido señor Alcalde, miembros de la Corporación Municipal, agradezco de corazón esta representación de los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Leganés, queridas autoridades, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, también los que habéis venido del Ejército del Aire, de la base aérea de Getafe, que habéis servido también a este pueblo de Leganés. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, creo que este encuentro, que es un encuentro de fe, en el que vamos a rezar por los hermanos que han precedido, que han desaparecido para la escena de este mundo, es también una celebración de consuelo, de consuelo. A lo largo de estos largos días de confinamiento, estos largos días de la pandemia, cómo hemos echado de menos los gestos más sencillos que muchas veces, o a los que muchas veces nos damos importancia. Recuerdo que para el día del Corpus Cánica, nos daba un lema precioso, que decía el poder de los gestos pequeños, el poder del hombre que está en lo pequeño, que está en lo esencial. Qué duro ha sido este tiempo. Y cómo esta pandemia ha azotado de un modo especial a todo este sur de Madrid, pero a este pueblo de Leganés, donde ha habido tantísimas víctimas todavía incontables. Pero no importa por qué, porque las víctimas no se cuentan. Porque detrás de cada víctima, no sólo hay una vida, un nombre, unos apellidos, una familia, sino también una historia. A lo largo de estos días hemos podido, y quizá esta sea también la dureza de este momento, hemos podido conocer historias. Podría traer aquí alguna historia, ¿no?, que han vivido y que han transmitido nuestros sacerdotes, que han estado en el hospital Serego Ochoa y en distintos lugares. Junto con el agradecimiento a todos los sanitarios que han trabajado tan bien, que han dejado su vida, que han doblado los turnos, y a tantas personas que no les damos importancia en la sociedad, y que son tan importantes desde el que nos limpia las calles, hasta el que hace posible que se transporte el alimento y los bienes necesarios para nuestra vida, de un lugar a otro. ¿Cuántas veces vivimos sin darnos cuenta lo importante que es este vivir juntos, este servir los unos a los otros? Y lo hemos aprendido. Hemos aprendido el valor de los gestos sencillos. Hemos aprendido el valor de las cosas importantes. Hemos aprendido el valor del servicio a la sociedad, del servicio que no se ve, del servicio desinteresado. Los que estáis aquí, la mayoría de los que estáis aquí, estáis como familiares de las víctimas de esta pandemia, de vuestros seres queridos. Y todos sabemos lo que es la pérdida de un ser querido, todos. Los que hemos perdido a padres, los que hemos perdido a alguien, a un ser querido, y sabemos lo duro que es la desaparición, la muerte de un ser querido. Pero esto se ha hecho especialmente difícil cuando no habéis podido despedirlo. Se ha hecho especialmente difícil cuando no habéis podido darles ese último apretón de manos, no, cuando no habéis podido no dejarseis en el hospital y ya no los habéis visto más. Quiere decir que esta pandemia no se lo ha dejado enfermos, no solo ha dejado muertos, no solo ha dejado mucha pobreza, sino que ha dejado mucha herida en el corazón. Muchas familias heridas. ¿Qué os voy a decir a vosotros? Muchas familias heridas. Mucha gente destrozada. Y por eso, en este momento, el Evangelio, la palabra del Señor, se convierte en un bálsamo. porque lo que es cierto es que no podemos cambiar la realidad. Esto es lo cierto. No podemos cambiar la realidad. Hay mucha gente que ya hace bien que busca las causas de la pandemia. Dice, o se pregunta de dónde viene el virus asesino. Si del laboratorio o de otros medios. Nos preguntamos muchas cosas. Incluso, hay muchos creyentes que también se han preguntado dónde estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en la tragedia? ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? Y fijaros, yo he querido que se lea esta tarde este trozo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y que quisiera subrayar estas palabras. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ciertamente Dios Dios no es el autor del virus. Pero Dios no estaba lejos. Hay muchas veces que el dolor, las lágrimas, el sufrimiento nos impiden ver con claridad lo que hay alrededor. Incluso, hasta nos pueden impedir ver a Dios mismo en todo esto. Pero Dios estaba ahí. Porque nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Ese amor que se ha manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro, decía San Pablo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y yo creo que haremos bien, queridos hermanos, que haremos bien en que nos agarremos a este amor. porque es el único que tiene una respuesta para el sufrimiento, para el dolor y para la muerte. Si no, esto es una tragedia. Esto no sirve absolutamente para nada. El virus, la pandemia, nos ha podido robar la vida de nuestros seres queridos. A muchos robar la salud. Lo que no nos puede robar, queridos hermanos, es la esperanza. No nos puede robar la esperanza. El virus no nos puede quitar la esperanza. Y la esperanza firme se alimenta y se basa en la fe. Qué bonito es el relato de los discípulos de Maús que hemos escuchado en la primera lectura, en el Evangelio, perdón, en el Evangelio de San Lucas. Fijaros, aquellos dos hombres que bajan de Maús, Jerusalén siempre está en alto y bajan a Maús y siempre es mejor bajar en un camino, bajar que subir, sin embargo son hombres cansados. ¿Y saben por qué son hombres cansados? Porque son hombres desilusionados. Podríamos decir en un lenguaje así muy común que a los discípulos de Maús, a Reofás y al otro le pesaban los pies porque no entienden nada, porque se habían hecho sus cálculos sobre lo que era Jesús y lo que Jesús les iba a dar y Jesús se ha quedado colgado en una cruz y por eso no tienen más que desesperanza. En este momento eso nos puede pasar a nosotros. Tenemos muerte, tenemos sufrimiento, tenemos tanta pobreza que ha dejado y que va a dejar esta situación y como los discípulos de Maús bajamos cansados. Pero fijaros, qué bonito, hay una persona que no saben quién es, un caminante anónimo que se pone a su lado y que les vaya a enseñar a leer esa situación, a mirar esa situación con otros ojos. Yo le pido al Señor en esta tarde que a todos, a todos nosotros, el Señor que es el que camina a nuestro lado nos enseñe a mirar toda esta situación, la situación personal, la situación de mi familia, la situación de esta ciudad, la situación del mundo, con los ojos que los veen. Que nos ayude a interpretar de nuevo a la luz de la Escritura, a la luz de su palabra, que nos ayude a interpretar para no perder la esperanza, para que el virus no arrastre también la esperanza, sino que podamos en medio del dolor ver la luz nueva. Y es que nosotros, queridos hermanos, los creyentes, los cristianos, creemos que si Jesucristo ha muerto y ha resucitado, nosotros también moriremos y resucitaremos con él. Los que por el bautismo hemos sido injertados a Cristo, también nosotros resucitaremos. Por tanto, nosotros que hoy hacemos una confesión de fe en Cristo muerto y resucitado, también hacemos una confesión de fe y esperanza que vuestros seres queridos no han muerto para siempre. Que un día nos vamos a encontrar con ellos, que los vamos a poder abrazar. Que esa despedida que no hemos hecho aquí en la tierra no va a ser una despedida eterna para siempre, sino que podemos encontrarlo otra vez en el cielo. Y esta es nuestra esperanza. Y por eso sabemos que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. O acaso, o acaso si nosotros pudiéramos impedir la muerte de nuestros seres queridos, no lo haríamos. pues si Dios que nos ama no puede tener la muerte eterna para nosotros. Pues vivamos en esta esperanza, vivamos en este consuelo y ojalá, ojalá que aprendamos de esta situación que hemos vivido. La verdad es que en el largo confinamiento, en el largo confinamiento que hemos tenido, hemos tenido tiempo también de pensar en tantas y tantas cosas. yo os confieso que durante este tiempo confinado muchas veces he pensado aprenderemos una lección y os confieso también que he pasado por distintas respuestas desde creer que sí aprenderemos hasta pensar que no vamos a aprender y ahora casi que he hecho la síntesis y digo ojalá aprendamos. pero una cosa sí hemos aprendido y tenemos que aprender y no me cansaré nunca de repetirlo. Hemos aprendido una cosa que unidos podemos más que estando unidos y colaborando y aportando cada uno nuestro granito de arena a la construcción de la sociedad seremos más fuertes. Por eso como nos hemos dado cuenta que en la unidad en la colaboración de todos no es el momento de tirarnos piedras unos a otros en el momento de la colaboración de ayudarnos todos seremos más fuertes seremos más fuertes para poder salir adelante que en este momento tenemos que vivir cada uno poniendo lo que pueda lo que está en su mano al servicio de los demás como decía antes nos hemos dado cuenta de la importancia de los gestos pequeños de las personas que colaboran y sobre todo hemos aprendido algo también muy importante hemos aprendido a saber lo que es esencial y lo que no es esencial como no siempre en las cosas grandes está la importancia está lo bonito la belleza sino también en los gestos pequeños ojalá que eso se quede en nuestro corazón quisiera que esta palabra de fe se convierta en eso en palabra de consuelo de consuelo a todos vosotros recuerdo un cuasar y posiblemente estéis la familia aquí de una señora de aquí de una parroquia que hablaba con el sacerdote y el sacerdote le decía tienes miedo y él decía tengo miedo al infierno pero no te preocupes porque porque Dios te quiere ya verás a mí me me impresionaron muchísimo aquellas palabras porque eran las palabras de una mujer de fe ya sé hasta que parroquia era y así podíamos contar tantas experiencias de cada uno de nuestros seres queridos una en la sabéis otras no la sabéis pero sabéis que aunque vosotros no estabais había gente que buenos sanitarios buenas personas buenos sacerdotes que están aquí que llevaban una palabra de consuelo y la unción de los enfermos después de ese momento de desconcierto para todos que os han acompañado también en el cementerio en el sanatorio en distintos lugares ¿no? hace poco escuchaba el testimonio de un enfermero de aquí de nuestra diócesis que trabaja en un hospital de nuestra diócesis y estaba él trabaja en reanimación pero había convertido la reanimación también en UCI y contaba él que cuando llevaban a las personas entubadas a la UCI las personas que estaban mal llevaban también la bolsa de plástico con los enseres de esos seres queridos ¿no? y que de vez en cuando escuchaban el móvil sonar no podían cogerlo no tenían tiempo pero sí decía él que pensaba detrás de esa llamada del móvil hay una familia que sufre una familia que llora una familia que no sabe ni siquiera dónde está su padre mucho sufrimiento pero el sufrimiento solo se vence con humanidad el sufrimiento solo se vence con fe el sufrimiento solo se vence con esperanza aunque pueda parecer mentira la rebelión frente al sufrimiento aumenta el sufrimiento cuando yo ante el sufrimiento me revelo y quiero imponer mi ley y quiero decir que lo que ha pasado no ha pasado me engaño al sufrimiento solo se le vence desde la fe desde la esperanza al sufrimiento se le vence abrazándolo muchas veces tenemos que abrazar la cruz del Señor la cruz del Señor es pesada y más cuando la llevo yo pero tengo que abrazarla tengo que abrazarla mi penúltima palabra porque la última será para ella mi penúltima palabra es de agradecimiento nuevamente agradecimiento a los sanitarios agradecimiento a todos los que han hecho que esta tragedia fuera más humana a los que estáis aquí también a las autoridades a las fuerzas de seguridad del Estado a protección civil a los bomberos que habéis hecho tanto, tanto por esta situación pues gracias que el Señor no lo pague que alegría que consuelo saber que estaba con la madre cuando esta tarde me he enterado que venía la Virgen de Butarque me llena de consuelo porque vosotros sabéis lo importante que es sentir la compañía y el consuelo de una madre ¿verdad? y ella ella estaba ella estaba en todo momento mirando consolando a vuestras familias ella nos acompaña pensad que esa mano que no le damos a vuestros seres queridos ha sido la mano de la Virgen que nos ha llevado al Señor por eso a ella la miramos y a ella le decimos como decimos en esa oración preciosa de la sangre vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos le decimos a la Virgen que nos mire con misericordia que nos abrace con misericordia que nos acompañe en este momento tan duro tan triste tan oscuro vamos a decirle a la Virgen que ella sea nuestro consuelo nuestra fortaleza nuestra alegría nuestra esperanza ella sabe lo que es vivir la muerte de su hijo al pie de la cruz y ella ha estado al pie de la cruz en toda esta situación Santa María de Butarque Madre Señora de Leganés ruega por nosotras y lleva a nuestros hermanos difuntos a la presencia de Dios oremos hermanos a Dios Padre por sus siervos que han vuelto en la esperanza de la resurrección por la Iglesia Madre y encuentro de todos por el Papa Francisco nuestro Bispo Ginés y los pastores de la Iglesia especialmente los de nuestro siempreestado para que su ministerio siga centrado en el amor a Dios y al prójimo roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor pidamos por los que ejercen cargos de autoridad pública para que fomenten la paz la justicia el diálogo y el consenso para conseguir una sociedad donde todos seamos iguales todos seamos hermanos roguemos al Señor roguemos al Señor por los enfermos los ancianos y todos los que están sufriendo a causa de la pandemia para que encuentren consuelo a través del amor fraterno en los pequeños gestos de alegría y esperanza que nos regala el Padre roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor por todas las personas que han fallecido a lo largo de esta pandemia para que sean partidos en la casa del Padre y del Banquete Celestial roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor pedimos también por sus familiares y amigos para que su pueblo sea más bien sabiendo y sintiendo que no están solos y se les haga presente el amor del Padre roguemos al Señor roguemos al Señor por todos nosotros para que no olvidemos y las necesidades y las necesidades que hay a nuestro alrededor y caminemos juntos en el amor a Dios y al profundo roguemos al Señor y las necesidades 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 escuchen nuestra súplica Señor tú que has querido que Cristo pasase por el trance de la muerte y resucitase para nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor cantamos juntos mientras se prepara la data sending orden por Jesucristo Donde haya error con la libertad Donde haya tibetras con la luz Donde haya duda con café Donde haya tristeza de vida Amado mi Señor Ponga yo tu amor Porque tanto yo reviré Olvidando me encontraré Con el tiempo a donde me seguiré Oh Señor, enséñame a Dios Y un gran instrumento de tu paz Donde haya odio con calor Donde haya esperanza de amor Donde haya error con la libertad Donde haya tibetras con la luz Donde haya duda con café Donde haya tristeza de vida Amado mi Señor Ponga yo tu amor Porque tanto yo reviré Olvidando me encontraré Por el tiempo a donde me seguiré Y el tiempo a donde me seguiré Y el tiempo a donde me seguiré Y el tiempo a donde me seguiré Orad hermanos para que trayendo a la luz Y el tiempo a donde me seguiré 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 Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro En Él brilla la esperanza De nuestra feliz resurrección Y auxilia aunque la certeza De morirnos en tristeza Nos consuela la promesa De la futura inmortalidad Porque la vida de los que en ti creemos Señor no termina Se transforma Y al deshacerse nuestra morada terrenal Adquirimos una mansión eterna En el cielo Por eso con los ángeles y arcángeles Tronos y dominaciones Y con todos los tonos celestiales Cantamos sin cesar El himno de gloria Santo, Santo Santo es el Señor Señor Dios del universo Que nos descanse El cielo y la tierra Que nos descanse Que nos descanse Que nos descanse El cielo y la tierra Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor, 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 bendito el que viene, el nombre porque este es el cálido de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el mal de vida y el cálido de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en su presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ginés que nos preside, con su obispo auxiliar José y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevará su atención por la calidad. Recuerda a todos tus hijos, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Conférez que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo en esta pandemia, comparta también con él la gloria de resurrección. Vamos a guardar silencio, vamos a hacer unas flores para comentarles a todos ellos a María. Gracias. 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 Acuérdate también de todos sus hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, que todos los que han muerto en tu misericordia, amíte los a contemplar a tu de tu rostro. Dé misericordia a todos nosotros y así como me llame la Virgen Madre de Dios, en la vocación de Nuestra Señora Epitosition, Su esposo San José, San Icasio, presente sobre el altar Los apóstoles cuando viven tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por Dios con Jesucristo Con la vida eterna y cantar tus salvajes Por Cristo con él y en él Aquí Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Haga si tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy en tu salvaje cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a nosotros que nos envenen Líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén El pasillo de allá No sé por lo que nos ha dado Se baja por estos pasillos pero no se vuelve a subir por ellos sino por los pasillos laterales De tal manera que no nos encontramos en nadie de cada día Este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Estén los que nos encontramos en el Señor de los siglos Que nos encontramos en el Señor de los siglos Y con el nombre de los siglos los siglos Amén Amén Oh, el Padre de Amor, Dios te amó, el Padre de Amor, el Padre de Amor. Si guardares mis palabras y como hermanos os amas, con mar pies, con alegría, el don de la fraternidad. Oh, los mujeres en camino, sirviendo siempre a la verdad, con alegría, el Padre de Amor se manifestará. Oh, el Padre de Amor, Dios te amó, el Padre de Amor, el Padre de Amor. No veréis amor tan grande, como a que queréis nos creer. Yo doy la vida a vosotros, amados como Dios amé. No veréis amor tan grande, como a que queréis nos creer. No veréis amor tan grande, como a que queréis nos creer. Dios se adoró, permanece en mi amor, permanece en mi amor. Recordamos que era un lugar, la acta del diálogo, la mascarilla bajada. ¡Cuánto he esperado ese encuentro! ¡Cuánto he esperado que estuvieras así! ¡Cuánto he esperado que te hablaras! ¡Cuánto he esperado que vinieras a mí! Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado, Padrido, pues nadie te ha mando, yo sé bien lo que has llorado. ¡Suscríbete al canal! 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 Domingo, María Blanca, Orlando, Lorenza, Carlos, Marisol, Marcos, Gregoria, Felipe, Juan Francisco, Ángela, Paco, María Jesús, José Francisco, Ángela y Adolfo y todos nuestros hermanos difuntos. Señor y Dios, por el sacramento del cuerpo de tu Hijo que nos dejó como viático, te pedimos en tu bondad que nuestros hermanos que han muerto en esta pandemia lleguen a la misa eterna de Cristo, el que vivir reina los siglos de los siglos, el Señor esté con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, nuestro auxilio es el nombre del Señor y la bendición de Dios que el Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Glorificad a Dios en vuestra vida, podéis vivir en paz. Lleguemos a la gracia de Dios. Vamos a la gracia. Lleguemos a la gracia. ¡Glorimos a la gracia de Dios! Bautos y Padres, 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 oh Dios, María желaron un gran poco de tuクentía. Amén. 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, a Dios más humilde, más sentidos como tú. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, a Dios más humilde, más humilde, más humilde. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén. Gracias. Gracias por ver el video.